Fundamentalmente la Corte Suprema ha venido avanzando en el reconocimiento de lo que está desde siempre. En palabras de Daniel Pastor, quien ha estudiado y mucho los fallos nuevos de la Corte, la integración de la Corte a partir del año 2002 y 2003 no ha hecho otra cosa que acercar sus fallos a la letra, la inteligencia y la ideología de la Constitución Nacional. Y así es que aparece Quiroga. Aparece Quiroga primero, Dieter y Fraticelli después. Dieter y Fraticelli terminan generando la explosión y la desaparición del sistema de persecución penal de la provincia de Santa Fe por la sola y única razón de que existía una mixtura de tareas entre los que juzgan y los que acusan. Entre los que acusan y los que juzgan. La nulidad de todo el procedimiento que llevó a la condena de Fraticelli en primera y segunda instancia generó el actual Código de Procedimiento de la provincia de Santa Fe. Y después viene Quiroga, el más contundente de todos, que dice El ejercicio de la facultad de sustituir al acusador hace que los jueces, en vez de reaccionar frente a un estímulo externo en favor de la persecución, asuman un compromiso activo en favor de ella. Tal actitud es susceptible de generar dudas en cuanto a la imparcialidad, con que debieron haber controlado el procedimiento de la instrucción. Esto es, permanecer ajenos. Y no es un voto de Zaffaroni, porque muchas veces alguna prensa trata de atribuir la letra de algunos fallos que van en ese sentido, pura y exclusivamente la intelectualidad de Eugenio Raúl Zaffaroni. Es un voto de Petrachi y Elena Highton de Nolasco. Que en el Considerando 8, un voto del juez Fay, dice Fundamentalmente el principio de imparcialidad, que es darle a cada uno una función que no sea ocupada ni usurpada por otro, implica que el tribunal que juzga no debe encontrarse comprometido con la imputación que está llamado a resolver. No debe encontrarse comprometido con la imputación o con la acusación que está llamado a resolver. Porque si no se es juez y se es parte. Acá hay dos partes. El señor representante del Ministerio Público y la defensa. Somos las únicas dos partes que habemos. Y que tenemos existencia en este procedimiento. En este procedimiento acusatorio y en este procedimiento que ha fijado el sistema de persecución penal en la provincia de Córdoba. El tribunal de vuestra excelencia juzga. Y como dicen los de mayor edad, cuando se juez y es parte, algún problema hay. Porque se pierde la objetividad. El 389, en un intento por tratar de resolver lo que sucede a esta altura del desarrollo del debate. Cuando lo que sucede algunas veces no tiene relación con lo que supuestamente viene sucediendo. Desde la instrucción, construye la alternativa procesal del hecho diverso. Pero el contribuir la alternativa procesal del hecho diverso para tratar de resolver esa cuestión y no retrotraer la actividad procesal del comienzo, lo involucra el tribunal de vuestra excelencia. Y lo involucra el tribunal de vuestra excelencia porque sin auto de vuestra excelencia que disponga el hecho diverso, no hay hecho diverso. Lo involucra en la suerte de la acusación. Lo involucra en los contornos de la acusación. Y le dispone al Ministerio Público un acontecimiento histórico. Acontecimiento histórico con contornos típicos jurídicos, penales, que después va a tener que ser motivo de resolución, de análisis y de decisión del mismo tribunal que dispuso un hecho histórico distinto. Viola el principio de imparcialidad. Incumple con la garantía del artículo 18 y lo involucra indebida, ilegal e inconstitucionalmente al tribunal en una variante procesal que habrá tenido toda la buena fe del planeta. Pero que evidentemente no ha considerado lo que ocasiona y lo que genera al involucrarlo de esa manera porque el tribunal de vuestra excelencia ha dejado de ser juez. Ha dejado de ser juez y se ha comprometido en la suerte de la acusación, de la misma acusación que más tarde, en otra etapa de este mismo proceso, va a tener que resolverlo. Por lo tanto, voy a dejar planteada la inconstitucional del artículo 389 que es una inconstitucionalidad como la corte ha llamado fuerte. Es decir, para todo momento, para todo lugar y para todo sometido proceso. No es una inconstitucionalidad que se dé en el caso concreto. Es una inconstitucionalidad que se da en todo momento que se presenten las mismas idénticas condiciones. Y en todo momento en que el tribunal de vuestra excelencia u otro se vea involucrado en la suerte de la acusación. Es decir, en esta crisis del estado jurídico de inocencia, de esta puesta en crisis del estado jurídico de inocencia, que significa la acusación, el tribunal de vuestra excelencia se ha convertido en el principal actor. Porque sin vuestra actividad no existe hecho diverso. Además, independiente y subsidiariamente, y de acuerdo a los nuevos parámetros de la acusación, a los nuevos parámetros fácticos, normativos y típicos de la acusación, y para el supuesto caso de que esto que nosotros hemos planteado no sea así, y que por lo tanto la acusación, de acuerdo a la manera en que ha sido parida procesalmente en esta causa, sea válida, este nuevo hecho dispone que lo que oportunamente fue motivo de investigación habría sido cometido en un ejercicio abusivo de una función para la cual Sala no estaba autorizado. Es decir, ya no estamos en presencia de un funcionario público que en el ejercicio de sus funciones comete un hecho típicamente considerado ilegítimo y por lo tanto castigado en el ordenamiento penal sustancial. Sino que se le atribuye haber usurpado. Es decir, haber hecho algo independientemente de lo que sea, haber hecho algo para el cual él no está autorizado. Esta razón, este nuevo control informe fáctico de la acusación hace que ya no tengamos un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Porque cuando nosotros solicitamos la suspensión del juicio de prueba en la oportunidad procesal, no digo prevista, pero que medianamente se entiende que es la consecuencia de lo que fija el artículo 76 vigen adelante, cuando fija, fija, en aquel momento se nos planteó que no era procedente toda vez que el artículo 76 vige y pone que la suspensión del juicio de prueba no resulta procedente para los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Pero resulta que hoy tenemos un acontecimiento histórico en el cual ese elemento normativo que le denegaba a Salas la posibilidad del ejercicio de la probation ya no existe. El nuevo hecho, el que se considera acreditado por lo menos a esta altura del debate todavía con grado de duda, pero con certeza con respecto a que no existe lo anterior, le da a Salas una categoría funcional que no alcanza a cumplir con el requisito negativo del 76 bis. Es decir, ya no tenemos un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, si esta situación que hoy vivimos la hubiéramos vivido desde la instrucción, Salas hoy hubiera podido gozar del derecho, no de la oportunidad procesal, del derecho del Instituto de la Supensión del Juicio de la Suprema. que haya aparecido ahora que el acontecimiento histórico que excluye la situación de funcionario público en ejercicio de funciones haya aparecido ahora, no me puede perjudicar. No puede perjudicarme. No puede ser que esa sola situación que es responsabilidad del Estado de derecho, porque es responsabilidad del Estado de derecho, me coloque a mí en una situación más desventajosa de aquella que hubiera tenido, de la que hubiera gozado y de la que hubiera dispuesto si la situación hubiera sido tan intensamente investigada y analizada como lo ha sido en el caso del debate. Yo no puedo estar en una situación más desventajosa, no puedo perjudicarme de esa omisión. Yo estoy en la misma situación que están todos los ciudadanos que no siendo funcionarios públicos tienen una conducta reprochada en principio con el grado de duda por el sistema penal. Entonces, ya no es una cuestión temporal lo que dispone si yo estoy en condiciones o no de hacer uso del derecho que me concede el artículo 76 que es de última el derecho que me concede el 26 del código penal. No puede ser que la temporalidad de la situación me perjudique al punto de colocarme en la situación del riesgo de una condena que es precisamente el objeto que trata de evitar toda la construcción dogmática del artículo 76 de la denominación del juicio de prueba, de la suspensión del juicio de prueba. Ha dicho la corte en la costa que lo que realmente guía lo que realmente guía la procedencia o no de la suspensión del juicio de prueba es analizarlo desde los criterios de los principios constitucionales del prómine y de un sistema penal de mínima intervención de un sistema penal de mínima intervención y el prómine ¿qué es lo que es el prómine? El prómine es el mandato constitucional e infraconstitucional que todo el sistema normativo coloca sobre la espalda de los jueces para interpretar todas las normas procesales en el sentido de controlar y de disminuir la capacidad persecutoria del Estado porque todo esto que estamos viendo acá todo absolutamente todo lo que estamos viendo acá es tratar de ponerle límites al Estado persecutor no es otra cosa todo lo que el hombre ha elaborado tanto para regular la persecución penal pública como para regular no es la persecución penal primada como para prevenir las conductas que deben ser sancionadas en el marco de todos los que vivimos en una sociedad no son otra cosa que tratar de ponerle límites al Estado persecutor y al Estado persecutor y una de las maneras de ponerle límites es tratar de evitar juzgamientos y condenas cuando se dan ciertas y determinadas características que acá serán que acá fueron solicitadas y fueron rechazadas porque existía ese elemento normativo que hoy no existe todo el mundo lo que debemos que iete aquí hay